Con sentimiento y con Rodríguez, con amor A ti, que siempre me diste lo mejor, gracias a ti soy lo que soy Hoy vengo a pedirte perdón, hoy vengo a pedirte perdón A ti, a quien yo no quise respetar, a quien con dolor solo supe humillar Hoy vengo a pedirte perdón, hoy quiero volver a empezar Perdóname, como un loco yo vivía, no sabía lo que hacía Y hoy, me muero en esta agonía, vuelve mi amor Perdóname, aquí estoy arrepentido, necesito de tu abrigo Y hoy, no tenerte es mi castigo, vuelve mi amor Perdóname Música A ti, a quien yo no quise respetar, a quien con dolor solo supe humillar Hoy vengo a pedirte perdón, hoy quiero volver a empezar Perdóname, como un loco yo vivía, no sabía lo que hacía Y hoy, me muero en esta agonía, vuelve mi amor Perdóname, aquí estoy arrepentido, necesito de tu abrigo No tenerte es mi castigo, vuelve mi amor Perdóname Tú sabes que yo tengo los trucos mami Y uno mi Si soy yo, con el corazón en las manos, hoy vengo a pedirte Perdóname, como un loco yo vivía, no sabía lo que hacía Y hoy, me muero en esta agonía, vuelve mi amor Perdóname Te juro que en esta vida Eres tú mi preferida Y yo, te amaré mientras yo viva Vuelve mi amor Perdóname 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 Perdóname